Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias por acudir a esta convocatoria de la Secretaría de Comunicación. En los días anteriores, la empresa Chevron hizo un comunicado de prensa en Quito y en el extranjero en relación a su posición de haber pedido la suspensión de las preferencias andinas. Quisiera informar al país que dicha empresa, junto con otras organizaciones a las que la misma pertenece, solicitó la suspensión de las preferencias andinas. Y pidió la suspensión en el marco de la revisión anual que hace el USTR, que es la entidad que administra el sistema de preferencias de Estados Unidos, para los criterios de agilidad del programa. Es decir, Chevron pidió la suspensión y la no renovación de las preferencias. ¿Y qué fue lo que pasó? El USTR sacó su informe, que es público, consta en la respectiva página de internet, lo sacó el día martes, y ese informe concluye que Ecuador mantiene todos los criterios de elegibilidad. Hace mención al caso de Chevron, que en mi criterio se debería mantener donde debe estar, en las Cortes de Justicia Nacionales e Internacionales. No existen laudos definitivos y Ecuador tiene un récord de cumplir con los laudos definitivos, luego de las diferentes apelaciones que siempre hace el Estado ecuatoriano. Realmente es lamentable que esta empresa transnacional, que vende cinco veces el Producto Interno Bruto del país, quiera utilizar su poder político de influencia para perjudicar a una nación, que realmente es un esfuerzo realmente importante en el combate contra el narcotráfico. Ustedes conocen también por un informe de Naciones Unidas sobre el estado de situación de la lucha contra el narcotráfico, que si bien la producción de cocaína ha decaído en Colombia, ha crecido nuestro vecino Perú. Y nosotros estamos en la mitad de estos países y sufrimos la violencia relacionada con el tráfico y el exploramiento de nuevas rutas. Y le consta al país todo el esfuerzo que hace el Gobierno Nacional y el Ministerio del Interior, las fuerzas, las diferentes fuerzas involucradas en esta lucha por combatir este mal. Y tanto es así que justo el día de ayer el Ministro del Interior acaba de informar de la captura a la mitad del año de 21 toneladas y cerca de 2.500 presos por esta lucha. Es decir, si bien el otorgamiento no es definitivo y tendríamos que esperar el vencimiento del plazo de las mismas, y pues es muy difícil su renovación, creo que ha existido un compromiso importante del Gobierno norteamericano en dejar muy en claro de manera técnica cómo Ecuador realiza su lucha contra este mal y además cómo Ecuador cumple de manera efectiva con sus obligaciones internacionales. También quiero dar al país una muy buena noticia. Ustedes saben que el tema de TPD es uno de los temas de la agenda, pero la Embajada tiene una agenda muchísimo más amplia, que es la agenda del país en su relacionamiento bilateral, pero también en el tema específico de comercio. Hemos venido trabajando con la Administración en el depuramiento de una serie de partidas del Sistema General de Preferencias y de no darse la TPD ya tenemos la solución para más de 30 productos, entre los cuales les voy a mencionar algunos. Juegos de frutas, pulpa de banano, palmito en conserva, plátano verde congelado, sardinas enlatadas, esto se lo podemos dar a todos ustedes, alcachofas en vinagre, mezclas de verduras, madera, crisantemos, tenemos claveles, flores cortadas en buquet, pulpa de fruta, mangos, entre otros ya tienen entrada al CGP. Y lo que también es importante que hemos trabajado en la Administración, y ese es un tema que lo vamos a decidir en conjunto el día lunes con las autoridades respectivas del gobierno y el martes lo comunicaremos al sector privado, existen algunos productos que bajo la dirección de la Administración Federal podrían entrar a una revisión para entrar a este sistema. Como ustedes ven, el gobierno no está de manos cruzadas, el gobierno siempre está trabajando porque al final del día nos interesa mantener el nivel de empleo de los ecuatorianos. Esto en relación al tema de la TPD, pero como les decía, siempre es un tema que está en la mente de todos, pero es uno de los temas en los cuales la Embajada trabaja de cara a la agenda bilateral que mantiene las naciones. Ustedes conocen que la Embajada firmó un convenio con el Ministerio de Trabajo, que fue recogido aquí en el país, y ese ministerio es muy importante dentro de un cambio de la política migratoria del presidente Obama. Han existido dos eventos muy importantes, como es que el Tribunal de Justicia Máximo del gobierno americano acaba de descriminalizar el tema del estatus migratorio irregular. Ese es un tema muy importante que creo que no ha trascendido con la suficiente importancia, más allá de esa señal positiva de poder tener un esquema de regularización para los jóvenes que hubiesen entrado al país y que tengan menores de 30 años de edad. En ese sentido, estamos trabajando muy de la mano con el Ministerio de Trabajo para proteger los derechos de los trabajadores, y no solamente para proteger los derechos, sino para darles oportunidades de capacitación independiente de su estado migratorio. Y aquí estamos trabajando también, obviamente, con la Secretaría del Migrante, que es la entidad rectora, y estamos trabajando también con los municipios de los estados donde tiene mayor incidencia el tema migratorio, como es, por ejemplo, Nueva York, New Jersey, Connecticut, donde también la Secretaría de Capacición Profesional, con los gobiernos locales norteamericanos y con el Ministerio de Trabajo, estamos emprendiendo un proceso muy importante de capacitación con becas para nuestros migrantes en busca de mejores días para aquellos que decidan todavía mantenerse en ese país. De la misma manera, estamos trabajando de la mano con Senacit. Para nosotros es muy importante contribuir al país mediante convenios que permitan la transferencia tecnológica. Tengo el agrado de comentarles a ustedes que en octubre estaremos firmando el primer convenio con la Universidad de Yale, una universidad muy prestigiosa, que comprende un tema muy amplio para el tema, obviamente, de transferencia tecnológica y de investigación, sobre todo los temas de biomedicina, es decir, la aplicación de tecnología nano a elementos médicos. Esto es muy importante para el avance del país, al mismo tiempo que el famoso hospital Johns Hopkins pondrá un hospital de día en la ciudad de Cuenca. Esperamos tener convenios como ese en lo sucesivo y poder seguir atrayendo transferencia e inversión a Yachá y a otros sectores del país. Así también, quería también indicarles a ustedes que existen oportunidades de seguir fortaleciendo el comercio. El 80% de nuestros productos entra sin aranceles a los Estados Unidos y existen oportunidades muy interesantes. De allí, que en el mes de octubre, el 3 de octubre, realizaremos la Expo Feria Ecuador-Estados Unidos, donde se consolidarán los logros ya obtenidos en la macro rueda que ProEcuador organizó. Y así también, estamos organizando una emisión de inversionistas que vendrían la segunda semana de octubre al país con intereses en los sectores de infraestructura, en los sectores de gestión pública y en el sector turístico en particular. Yo creo que hasta ahí podría, y si hay preguntas, más vale atenderlas. Sí, vamos a empezar con las preguntas. Robinson Robles, Hispán TV. Señora embajadora, buenos días. ¿Cómo está usted? Hay empresas tradicionalmente contradictoras al Ecuador en Estados Unidos, como la Oxy, como Chevron, y ahora hay un nuevo frente que también se estaría abriendo por el tema USAID. Queríamos preguntarle principalmente sobre este tema de USAID, la posibilidad de que sea expulsada del Ecuador como de los países del ALBA, y las repercusiones en Norteamérica. Gracias. Muy bien, gracias por su pregunta. Bueno, yo creo que es importante, y no cabe la menor duda, que los países de América Latina son países en crecimiento, son países donde su clase media está resultando, y los pobres también están siendo receptores, digamos, de políticas que están mejorando su calidad de vida. Es decir, Latinoamérica no es la región de los años 60, no es la región de los años 70. El presidente ha mantenido siempre una posición soberana en relación a la cooperación. Nosotros no estamos para mendigarle nada a nadie. Queremos transferencia tecnológica, queremos cooperación que nos sirva para cumplir los objetivos del Plan del Buen Vivir. Sin embargo, yo creo que el diálogo es la mejor herramienta para poder entendernos y poder tomar las decisiones que sean más convenientes para el país. Hay una política de cooperación, hay una política soberana, ojalá que se pueda por esos medios llegar a acuerdos que permitan que no se lleguen a los extremos de no contar con esa cooperación. Aunque de lo que tengo entendido y se me ha informado es de un monto menor, cabría la opción, tal vez, yo sugeriría que mediante el diálogo se traten de buscar cómo poder que esa cooperación cumpla con los principios soberanos que el presidente, el gobierno y la cancillería establecen en base a los diferentes instrumentos y, por supuesto, en concordancia con el Plan Nacional del Buen Vivir. Jacqueline Rodas, Ecoavisa. Señora embajadora, usted acaba de reconocer que es difícil que se renueve el ATPDA en el 2013. Yo quisiera saber qué porcentaje de probabilidades ustedes ven de que en efecto esto pueda darse a mediados del 2013 y también que nos cuente a cuántos productos cobija actualmente el ATPDA en comparación a los 30 que han entrado al SGP. Muy bien, gracias. En primer lugar, creo que hay varias opciones para el tema del ATPDA. Se podría pensar en un nuevo programa de preferencias donde tengan ejes que reconozcan las labores de países de América del Sur en diferentes aspectos de nuestras políticas públicas. Yo creo que es indudable el avance que Ecuador ha hecho en el tema de los derechos humanos, el avance en el tema de los derechos sobre todo sociales, los derechos de la naturaleza, la agenda de trabajo digno y, obviamente, en la lucha contra el narcotráfico. Yo creo que podría pensarse, dependiendo del clima político, recuerda usted que Estados Unidos también está en elecciones, y del clima político en Ecuador y de las decisiones políticas de ambas naciones. Ese podría ser un esquema de cara al mediano plazo. En el interín, yo le voy a ser muy franca, el problema se concentra en cuatro productos. En cuatro, en cuatro productos. Rosas, brócoli, alcachofas, piñas y artesanías. Aunque artesanías existirían otros mecanismos. Y lo que nos vamos a asegurar es que esos cuatro productos puedan tener alternativas viables, más allá de que, como es tarea de siempre, puedan tener elementos que le permitan mejorar su competitividad. Pero el avance que hemos hecho en cambiar los otros 30 productos nos deja con un potencial problema, digámoslo así, bastante más acotado, bastante más reducido, para poder ser manejados en diferentes estrategias. ¿Pero se debería alertar los empresarios que tiene frente a un programa de no renovación de la sociedad para que piensen en planes de contingencia? El martes, el gobierno siempre está pensando en planes de contingencia. Y de hecho, un resultado de ese plan de contingencia es todos estos productos pasados al CGP, ya realizados, que pueden efectivamente exportar. El día martes estamos reuniéndonos con ellos. Definitivamente se quiere de un trabajo público-privado. Si se quiere mejorar la competitividad de esos sectores, hay que conocer del lado de ellos cuáles son los factores críticos y hay que trabajar de manera conjunta. Inclusive en el caso de pasarlos al CGP, se requiere que ellos hagan una tarea de manifestar, además, cómo esto genera no solamente trabajo aquí, sino allá, el movilizar a las floristerías, el movilizar a los importadores, para que ellos también realicen esa acción política de pedir a su gobierno el cambio al CGP. Y obviamente en el esquema de un nuevo programa de preferencias de mediano plazo, también se requiere la participación activa y el trabajo conjunto del sector privado. El día martes estaremos reuniéndonos con ellos. Freddy Paredes, Teleamazonas. Señora embajadora, buenos días. Yo quisiera abordar el tema de USAID frente a la decisión del gobierno de prescindir de la cooperación norteamericana. ¿No juega esto en contra de los buenos oficios que usted, a nombre del Ecuador, realiza en Estados Unidos como embajadora en los trabajos que está haciendo precisamente para conseguir renovaciones arancelarias, el tema de los exportadores? ¿No juega, digo, en contra del trabajo de embajadora que usted realiza en el Ecuador, esta decisión del Ecuador aquí frente a USAID? Yo creo que si las decisiones se toman, y tengo entendido que el presidente de la República aún no ha hecho el anuncio oficial del tema, yo creo que si las cosas se hacen de buena fe y se hacen en el marco del diálogo y se explica y se razona las políticas soberanas del país, yo creo que ambos actores están en capacidad de decidir. Es decir, Ecuador dice, esta es mi política, estas son mis líneas de cooperación, y bueno, en base a un marco de diálogo, USAID tiene que decidir, esto cuadra con mis propias políticas. ¿Pero no ha habido cinco años de cooperación en este gobierno? Bueno, por eso mismo le digo, yo creo que es un momento importante de abrir un espacio de diálogo, y si el gobierno tiene reparos y tiene todo el derecho a tener esos reparos dentro de su política soberana, yo lo que creo que mejor es abrir un espacio de diálogo, y si al final del día se establece que no se complace las aspiraciones de ambos países, bueno, debe buscarse una manera ordenada además, sin afectar a nadie, de cómo ir cerrando la cooperación. Yo, como lo he dicho hoy de mañana, creo que es importante siempre tener la puerta de diálogo para que justamente esto no pueda ser tomado por algunos grupos que siempre buscan la manera de cómo criticar a Ecuador en Estados Unidos, no pueda ser tomado como una medida anti-Estados Unidos, digamos, ¿no? Esto, Ecuador es un país soberano que en sus manos está de definir las políticas públicas de cómo quiere atraer la cooperación, y yo creo que eso no está en tela de juicio y de absolutamente nadie. Yo creo que lo interesante es ver cómo se cierra, la forma cómo se cierra o cómo se mantiene este proceso de ser esa la decisión del gobierno ecuatoriano. Fabricio Vélez, ATC Televisión. Embajadora, ¿cómo le va? Por acá, por acá, por acá. ¿Cómo está? Mucho gusto, buenos días. Un par de cosas. Yo quisiera abundar en el tema de USAID y permítame insistir, porque no nos queda claro lo que se ha dicho por parte del canciller y del presidente Correa en los últimos días, ellos han hablado de una posible expulsión. Es una cita textual la que estoy haciendo. Han hablado de una posible expulsión. Yo interpreto lo que usted señala en el sentido de que no se estaría hablando de una expulsión, sino más bien de un diálogo. Entonces, quisiera un poquito abundar en aquello, si es que se podría dar o no eventualmente la expulsión. Eso, por un lado, embajador, y lo otro. Sobre el tema del ATPDA y esta aparente presión que pretende ejercer la gente de Chevron respecto del juicio que tienen acá en el Ecuador. ¿El gobierno ecuatoriano puede garantizarles a los afectados por los daños ambientales en la Amazonía ecuatoriana en materia de ese juicio que Ecuador no va a ceder posiciones respecto de Chevron en función de lograr una extensión de la ATPDA? Tenga la gentileza, gracias. Empiezo por lo último. Yo creo que ha sido extremadamente claro en decir que la ATPDA es un tema minúsculo de la agenda bilateral. Y luego también quiero poner en contexto el tema de USAID, son 18 millones de cooperación. Yo les estoy hablando de la posibilidad de atraer inversión extranjera en este país por más de 200 millones de dólares en diferentes sectores. Entonces, sí me gusta poner las cosas en su contexto. O sea, la ATPDA es importante y ojalá que podamos mantenerlo porque eso genera empleos aquí y allá y sobre todo porque es un reconocimiento a un trabajo que el país hace. Pero como el presidente de la República ha dicho por contadas ocasiones, encontraremos las maneras de vivir sin ATPDA. Este es un país que ha demostrado y tenemos un presidente que ha demostrado por varias ocasiones que es un país soberano y que tomará las decisiones que le convenga a la nación y que siempre pensará en el bien común. Pero además le quiero decir que el Ecuador, el gobierno nacional, no tiene nada que ver en el tema de Chevron versus la comunidad de Lago Agrio. Esto es un juicio entre privados. Y como tal, el gobierno nacional no tiene, digamos, participación directa en el tema. Son las cortes nacionales, son las cortes internacionales y jamás nos dejaremos someter a ningún tipo de presión que socave nuestros principios. Además, les recuerdo a ustedes que cuando el presidente Obama era senador y ante la presión de Chevron, porque esta presión no es ahora, se ha recrudecido de una manera realmente dramática, pero viene desde años anteriores. El propio, el actual presidente de los Estados Unidos, cuando era senador, y ustedes pueden ver la carta que él escribe al investigar para que no ceda hasta estas presiones. Yo creo que para eso existe la justicia, para eso es un poder independiente aquí y en el mundo. Entonces, esa lucha se tiene que mantener en esos tribunales y tiene que darse en el ámbito de la justicia, no en el ámbito político y no los intereses de una compañía pueden prevalecer ante los intereses primero de un grupo realmente afectado y luego de una nación entera. Bueno, sí, el presidente ha mencionado esto en varias ocasiones y el canciller también. Sí, esa es una medida que el gobierno podría tomar y tendría que justificarla. Obviamente, el cerrar la cooperación de esa manera podría ser tomado como un gesto, como un gesto, digamos, no amistoso. Yo hago votos porque a través del diálogo se llega a tomar la decisión que el gobierno cuando no considere la pertinente y digamos nuevamente me enfatizo en el tema que es una cooperación pequeña y que ojalá que pueda encontrar maneras de que cumpla con la política de Estado del gobierno nacional. Luis Pavilla, Agencia Andes. Embajadora, buenos días. Queremos saber si los resultados de la lucha contra el narcotráfico automatizarían una extensión de ATPDA de lo contrario porque no Estados Unidos debería tener entonces una actitud plenamente unilateral frente al Ecuador en el caso de no extender estos. Permítame, ¿cuáles serían en consecuencia las condiciones previas para otorgarnos un SGP en Estados Unidos? Si es que estas también están sometidas a lo que diga el Senado estadounidense o tiene una forma de automatizarse. Hay que tener claro cómo opera la institucionalidad norteamericana. La autoridad que tiene el presidente es limitada y la autoridad que tiene es para poder definir qué productos o no entran en el CGP dentro de un marco ya establecido. Existen unos criterios de elegibilidad para esas preferencias y el gobierno obtiene la potestad de sacar o no a los países de ese esquema. El gobierno. El Congreso ya dio las líneas generales, debería cambiar la norma si quisiese para poder hacer cambios que afecten específicamente a un país con dedicación. ¿Correcto? Entonces, en ese esquema hay un poquito más margen de flexión si la Administración Federal de los Estados Unidos decide seguir apoyando los esfuerzos de Ecuador. ¿Ok? En el tema de la TPD es distinto porque es un sistema específico que se creó para los países andinos con unas condiciones también que van más allá del cumplimiento. Todas estas preferencias son unilaterales, ¿no? Son preferencias que se generan digamos por iniciativa de un país y que tienen ciertos requisitos. El problema con la TPD es que no existe ningún programa de preferencias que mantenga un solo país que es el caso de Ecuador y eso está en manos del Congreso. Es decir, así la Administración quisiera ayudar a llevar al país y quisiera dar votos porque esto continúe siempre dependeríamos del Congreso donde lamentablemente existen fuerzas extremas que sí han estado en algunos casos convirtiéndose en réplicas de críticas infundadas sobre el país. Entonces, en el tema de la TPD hay un escenario muchísimo más adverso porque se requiere de las voluntades en el Congreso para que pueda ser aprobado. Sugei Ahar El Universo Embajadora, buenos días. Dos consultas por favor. ¿Podría por favor detallarme cuáles son los motivos exactos por los que no se concederían las TPD porque de acuerdo a lo que usted ha comentado ya está el gobierno casi seguro de que no se van a conceder las TPD y la segunda pregunta que tiene que ver con la USAID es por usted habla de que no se trata de una política antiestadounidense tomar acciones en contra de la USAID sin embargo el presidente acusa a la USAID de que estaría desestabilizando los gobiernos y por eso ya se plantea una expulsión al respecto el secretario jurídico de la presidencia dijo que no sería un escenario favorable ¿cuál es su opinión? ¿qué es su opinión al respecto? Bueno, en el tema de la TPD lo que estoy diciendo es que podría existir un programa que reemplace el anterior es decir siempre cabe si existen los elementos políticos y el ambiente político favorable tanto en Estados Unidos como en Ecuador se podría pensar en un nuevo programa de preferencias de cara a eso estamos tomando la medida para aquellos productos los cinco que quedan que son representativos en temas de empleo pero sí quiero dejar claro que existen otras posibilidades que dependiendo de las políticas y del ambiente político en cada país podrían ser exploradas en su momento ahora mi recomendación al gobierno ha sido irnos por el tema de CGP y de una manera asegurar si fuera posible y si la administración se mantiene en su nivel de apoyo el tener para esos productos esas preferencias como ya lo hemos hecho para 30 productos que revisando las partidas se los podría exportar bajo ese esquema en el tema de USID yo le voy a decir que acabo de llegar al país no he sido parte del proceso de evaluación de la cooperación y yo creo que es muy importante que se despejen las dudas en relación al financiamiento de USID de actores que fungen como actores políticos yo creo que nosotros tenemos nuestro legítimo derecho de establecer las políticas de cooperación y de establecer la no injerencia en los temas políticos mediante estos mediante estos instrumentos yo dejo también muy en claro que la América Latina de hoy día no es la América Latina de los años 60 donde este tipo de intervenciones en los 60 y los 70 han sido develadas es decir este es un tema que no el gobierno ecuatoriano no se ha inventado estos temas han sido develados públicamente de estas intervenciones en los esquemas democráticos de América Latina yo hago votos porque esa política como se me ha informado a mí en el departamento de Estado en Estados Unidos no sea el caso ecuatoriano pero obviamente la cooperación no puede ser usado como un instrumento de injerencia en la política interna de absolutamente ningún país y donde hay oscuros y donde hay grises deben quedar absolutamente claros esas líneas de cooperación y por eso es que yo digo el diálogo porque si las líneas de cooperación están claras y si USID quiere cumplirlas bueno podría haber una potencial o probablemente ya este diálogo se dio y estén por tomarse las decisiones finales y no haya nada que hacer que si esto va a afectar la relación con los Estados Unidos todo va a depender de lo que haya encontrado esa evaluación y del nivel de gravedad de lo que se haya encontrado en esa evaluación que tengo entendido se le ha entregado ya al señor presidente para su consideración embajadora sobre el estatus migratorio a cuantos ecuatorianos va a beneficiar y cuáles son las acciones que ya se están tomando con la Secretaría Nacional del Migrante bueno en el tema primero algunas cosas que son interesantes que el país conozca en el tema de nuestra migración existen varias olas migratorias en de este país hacia Estados Unidos y yo creo que es muy importante que ustedes conozcan que aquellos que ya tienen un estado regular nuestro grupo de los ecuatorianos goza de una de ingresos promedios superiores a los otros grupos latinoamericanos esto es muy importante y no sé si ustedes también conocen algo que nos debería llenar de orgullo somos el grupo con mayor educación obtenida en los Estados Unidos es decir los ecuatorianos que están en estado regular digamos están teniendo una situación bastante interesante en los Estados Unidos en cuanto a nuestros ciudadanos con estado migratorio y regular hemos tomado algunas acciones y algunos trabajos muy cercanos con los alcaldes de las poblaciones donde tenemos mayor población por ejemplo con el alcalde Bloomberg en New York por ejemplo con el alcalde de las ciudades de New Haven donde también está la Universidad de Yale y donde muchos conciudadanos se han trasladado hacia el estado de Connecticut y yo creo que allí ha habido mucha apertura para que nuestros jóvenes que califican para el programa abierto ahora y hay una ecuatoriana además que ha sido una líder activista fundamental en este cambio se llama el grupo de los jóvenes soñadores aún no tenemos una estimación de cuántos ecuatorianos se podrían beneficiar pero los consulados están proporcionando información de cómo poder aplicar a este lo que hay es una fase abierta de regularización tú puedes regularizarte si cumples con los requisitos de haber estado 6 años antes en el país como joven y también de tener menos de 30 años entonces este proceso está abierto nosotros le estamos dando apoyo de tipo informativo y de tipo jurídico para que los jóvenes puedan de manera inmediata comenzar el proceso de regulación y otra cosa que también es importante que ustedes conozcan que los estados donde existen gobernadores con sentimientos anti migratorios pues la administración también se ha comprometido y estamos trabajando de la mano porque la autoridad que estaba delegada para controlar las fronteras como por ejemplo en el sur de los Estados Unidos se les ha eliminado a esos gobiernos porque en Arizona por ejemplo la actividad de controlar la frontera estaba delegada a la gobernación ese poder ha sido revocado y esperamos que en ese sentido nuestros compatriotas no sufran políticas discriminatorias raciales y de esa manera nuestros compatriotas no sufran del acoso que muchas veces han sufrido como sucedió en New Haven que nosotros tuvimos que intervenir y apoyar y la justicia sancionó a los policías que tenían esas prácticas discriminatorias en otros temas nuestros migrantes ahora tienen acceso a medicinas más baratas hemos hecho algunas alianzas con empresas americanas en todos los estados de los Estados Unidos y yo también celebro muchísimo la decisión del IES de empezar este programa piloto en los tres estados donde de mayor influencia para luego expandirlo con la afiliación voluntaria tú puedes tener una tarjeta y puedes acceder a atención primaria con descuento con cargo a tu programa de afiliación médica en los Estados Unidos muy sencillo es un programa que nació para cinco países es un programa andino que nació y termina y vence después de 12 años de aplicación es decir el programa no cumpliría para lo que fue previsto que es un programa de corte regional o sea no es un programa para un país es un programa para el tema andino y acuérdese usted que Bolivia salió de las preferencias de manera unilateral por parte del gobierno americano sacó a Bolivia de las preferencias y Ecuador se ha quedado solo porque Colombia ya tiene su TLC es decir el programa fue hecho con un carácter regional y también no existen programas arancelarios que tengan un solo país como beneficiario del tema eso no opta que si hay el clima político adecuado se pueda pedir una renovación mientras se arma un nuevo programa de preferencias pero eso todavía es muy temprano por verlo tendremos que ver cómo están los ambientes políticos cuando se definan las elecciones en Estados Unidos y cuál es la política del presidente de los Estados Unidos y del nuevo congreso porque también se cambian las fuerzas en el congreso en el año siguiente muchas gracias a todos los periodistas muchas gracias a la señora embajadora eso ha sido todo muchas gracias a todos gracias gracias a la señora embajadora